Con nosotros nuestro economista de cabecera, Julián Denaro. Buenos días, Julián. A este lo conozco. Buenos días, Martín. Buenos días, compañeros. Bueno, ¿sabes qué? Primero me gustaría profundizar un poquitito lo que dijiste, Martín. De que existen, es cierto, totalmente cierto que existen ricos porque les saquean a los pobres. Pero si me vino a la mente un cálculo muy sencillo, ¿no? Porque en realidad lo que vos dijiste es peor todavía que lo que dijiste. Bueno, es para ti. Pero es peor todavía. Porque, fíjate, el PBI per cápita es cerca de 12.000 dólares. Sacá la cámara, Julián, porque se te corta. Apaga la cámara que se te corta, dale. Sí, te decía. A ver. Perfecto, perfecto. A ver, a ver. A ver si puedo ahí, no sé cómo... Está perfecto. Bueno, dale, dale. Dale, sí. Dale. Bueno, decía que si... No, no, no sé por qué no puedo... Bueno, no importa. Ahí está. Ahí está. Ahí puedo. Claro. Bueno, decía que el PBI per cápita en Argentina es 12.000 dólares por persona. Es decir, si todos cobrásemos el mismo ingreso, tendríamos cada uno cerca de 6 millones de pesos por año. Es decir, un redondeado de 600.000 pesos por mes cada argentino. Es decir, que lo que vos dijiste es aún peor. Porque si todos podríamos vivir, incluso a precios de hoy, con todo desordenado y desorganizado, podríamos vivir con 600.000 pesos, ¿no es cierto? Bueno, y entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que la situación es aún peor, ¿no? Aún peor. Bueno, volviendo un poco a lo que tenía preparado, que me parece muy importante recurrir a ese tema que mencionaste, porque realmente es de enorme preocupación en el mundo, es generalizable, pero bueno, para el caso argentino, ni qué hablar, ¿no? Porque es cierto de que los ricos son ricos porque se quedan los pobres, pero lo que lamentablemente ocurre es que la situación es aún peor. Porque aún si no existiera eso, tendríamos un ingreso promedio que nos permitiría vivir dignamente a cada uno de nosotros. Bueno, y yendo justamente hacia otro de los problemas, ¿no? Que es que encima en la Argentina, las derechas, los conservadores, son encima vendepatria, ¿no? Que cosa que no ocurre en todos los países del mundo. Incluso, tal vez, no ocurría en la Argentina desde antes de 1976, ¿no? Porque hubo algunos gobiernos de derecha que no eran vendepatria como lo que vino después y lo que hay ahora, ¿no? Y esto lo vinculo con algo que hay que tener presente para saber quién es quién y esto lo tenemos que divulgar para que la gente que, qué sé yo, que está engañada, que es anti-kirchnerista, que piensa que Cristina se robó todo y todo lo demás, bueno, cuando le tocan alguna fibra sensible de lo nuestro, no es capaz de votar a los bandepatria más repugnantes, ¿no? Y hace muy poquito se produjeron acuerdos de último momento entre la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la Unión Europea, convocando a un diálogo entre Argentina e Inglaterra, tal como lo estableciera la UNO, la Organización de Naciones Unidas, incluso reconociendo a las Islas Malvinas como un territorio en disputa, denominando a las islas con el respeto a nuestra propia denominación, Islas Malvinas, ¿no es cierto? Bueno, y esto lo que hace es recordar, nos obliga a recordarle a todo el mundo que el único gobierno de toda la historia argentina que no reclamó por la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas fue el gobierno de Mauricio Macri, que incluso había dicho textualmente, literalmente, decía que nosotros no tenemos... sería un costo demasiado excesivo y que nosotros no tenemos problema de superficie, porque somos un país muy grande, nosotros no tenemos un problema de superficie como tiene Israel, por ejemplo, ¿no? De hecho, el Rabino Bergman, esto lo hemos comentado algunas veces, el Rabino Bergman, que fue suministro del Medio Ambiente, decía, Argentina como tierra prometida debe ser partida y repartida, ¿no? Y me interesa respecto de esto y después engancharlo con otra vertiente del... Bueno, otra vertiente, es decir, la actualización del macrismo, ¿no? Pero antes quería leer rápidamente a nuestro amigo, compañero, inmenso valor Mariano Memoli, que fue director del Instituto Antártico Argentino, el que fuera creado por Perón el 17 de abril de 1951. Y esto lo tengo en el capítulo 14, que es Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur, del libro mío del turismo que va a salir ya este mes entrante. Y dice Mariano Memoli, ¿no? Mariano Memoli, exdirector del Instituto Antártico Argentino, hizo una síntesis, así lo leo rápido, dice, una de las dimensiones que da cuenta de la importancia geoestratégica de las Islas Malvinas, es la conexión que establece con la Antártida. Territorio codiciado por las potencias hegemónicas, por ser reservorio de minerales, hidrocarburos y biodiversidad, o por almacenar en forma de hielo más de las tres cuartas partes de agua dulce existente en el planeta. Y también de suma importancia para la actividad espacial. Asimismo, el Estrecho de Magallanes, los pasajes de Beagle y Drake, posibilitan la comunicación interoceánica Atlántico-Pacífico y son fundamentales para el monitoreo e intervención en el comercio mundial. Se estima que alrededor de 200.000 buques de carga transitan anualmente el Atlántico Sur, el 80% del petróleo que demanda Europa Occidental y el 40% de las importaciones de Estados Unidos representan parte importante de este flujo comercial. Bueno, evidentemente está claro, ¿no?, las dos posiciones. Que bueno, que eso nosotros lo podemos desplegar sobre distintos puntos de análisis. Bueno, y claro, venta de la patria, obviamente, uno lo puede asociar a endeudamiento, ¿no? Es decir, el endeudamiento, que es de alguna manera la forma en la cual se entrega soberanía, ¿no? Se entrega soberanía independiente, porque en la medida que el país está endeudado, entonces deja de tener soberanía política, independencia económica, y deja de administrar su presupuesto como le gustaría, ¿por qué? Porque antes hay que pagar deuda y porque encima el gobierno de Mauricio Macri trajo de regreso al Fondo Monetario Internacional después de... Después de... ¿cuánto fue? Del 2000... de enero del 2006 al 2018, fueron 12 años y medio que no le debíamos absolutamente nada al Fondo Monetario Internacional. Bueno, y Patricia Bullrich, ahora, digamos, acá viene el otro concepto, ¿no?, que me interesa trabajar para... bueno, para seguirla todos los domingos, ¿no?, que tiene que ver con el blindaje, ¿no? Y blindaje es un término que remite a dos cuestiones de enorme gravedad. Uno es el blindaje mediático, ¿no? Incluso nosotros le hemos visto a Patricia Bullrich tropezar con conceptos económicos que no maneja, pero claro, nadie la ve, bueno, los votantes de ella no la ven justamente porque está blindada, ¿no? La señora 13%, ¿no?, como le dicen. Exactamente, claro, está blindado, blindado sin ningún auto blindado, está protegido. Y acá, el dinero que le adelanta... Le da una puerta blindada, y bueno, ese blindaje... El mismo que le dieron a... ¿Cómo, cómo? El mismo que le dieron a la arruga. Claro, exacto. Y el otro concepto de blindaje, justamente esta persona que está blindada, esta imagen que está blindada por los medios, ahora viene con una propuesta que es muy parecida, prácticamente igual, solo que coyunturalmente y contextualizadamente sería no exactamente igual, al blindaje que hizo de la arruga, como ustedes recién mencionaron, ¿no? Que eso fue en los últimos días... La antesala de la catástrofe del 2001. Claro, que en realidad la convertibilidad, que es el modelo económico predilecto de mi ley, ¿no? Este, cuyo ministro de Economía, de Economía predilecto de mi ley es Domingo Felipe Cavallo, el director de la convertibilidad durante los gobiernos de Menem y de la Rúa, y también dijo mi ley que su presidente favorito en democracia fue Menem. Este, bueno, es la convertibilidad que destruyó la Argentina y que llevó a los niveles máximos de desempleo y pobreza que tiene nuestra historia. El saqueo permanente, el saqueo permanente. Saqueo permanente, claro. Mi pronóstico es que nunca más vamos a volver a esos niveles de desempleo y pobreza. Pero bueno, esa convertibilidad... Y entregar el peronismo. Sí, claro, obvio. Bueno, porque dentro de mi pronóstico está eso. Bueno, a partir de la destrucción que hizo a la convertibilidad, bueno, ya sobre el final de la convertibilidad, estamos hablando de fin del 2000, principio del 2001, que incluso había deflación, ¿no? Para los enemigos de la inflación, bueno, miren lo que generaba la ausencia de inflación con ese esquema de organización social y política a favor del saqueo financiero, ¿no? Y bueno, y viene el blindaje, ¿por qué? Porque la convertibilidad ya estaba liquidada, estaba terminada, y viene el blindaje que todos recuerdan, y los que no recuerdan, véanlo por televisión, véanlo por YouTube, bájenlo, a de la Rúa diciéndoles, ¡tengo buenas noticias! Venía un préstamo que sumado era cerca de 40.000 millones de dólares, que le daba oxígeno a la convertibilidad, en realidad era un respirador artificial que lo mantuvo con... con víctimas de la explosión un año más, pero bueno, eso, eso, esos 38.000 millones de dólares, creo que fueron exactamente, lo único que hicieron fue empeorar la condición de patria dependiente, ¿no? Es decir, de patria endeudada, dependiente, con pérdida de soberanía. Bueno, esto mismo es lo que propone la blindada Patricia Bullrich. Es decir, acordar, entregarle al Fondo Monetario Internacional nuestra soberanía, nuestra administración. Nuestro poder de decisión. Bueno, y el sometimiento que quieren imponer de Estados Unidos a la Argentina. Por eso ella responde a la Cuarta Flota, y a todo el sistema de poder más duro de Estados Unidos en Latinoamérica. Claro, por eso es importante que hablemos de eso, ¿no? De que la blindada Patricia Bullrich quiere traer un nuevo blindaje, porque ella dice, no, si el Fondo Monetario Internacional nos da la plata necesaria, nosotros podemos salir del cepo y normalizar la economía. Y pueden correr un rato más. Y correr un rato más, exactamente. Muchísimas gracias, Julián. Muy bueno tu retorno. Que el otro día no pudimos estar al aire y escucharte. Bueno, sí, bueno, hubo urgencias que postergaron tanto el ingreso mío que no pude... ¿Cuándo presentás el libro? ¿Tenés fecha ya? Mira, yo creo que ya en este mes ya me van a tener que dar la fecha cuando ya esté terminada la edición y la impresión. Así que bueno, pronto habrá novedades y se las voy a comunicar, obviamente, por todos los canales para que lo sepan cuanto antes. Sí, señor, ahí queremos estar. Muchísimas gracias, Julián. Les mando un abrazo enorme y estoy contento de haber regresado después de una semana de no haber podido. Abrazos grandes, feliz Juan Domingo para todos. Igualmente, muchas gracias. La Mañana del Domingo con Martín García. Al amigo, todo. Todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se pueden tener dualidades. ¡Viva!